¡Suscríbete! Es bastante simple, es una comedia romántica, ideal para ir a ver El Diálogo de Enamorados De hecho se estrena el 13 de febrero en todos los cines del país Y busca entretener en este verano a las parejas, a todo el público que quiera ir a entretenerse al cine A ver una comedia liviana, romántica, sin ninguna otra misión que, como ya dije, entretener Diga, no cualquiera se llama Ana María Tu hermano te va a llevar en un radiotaxi, voy a llamar inmediatamente a la DC, ¿sí? El de Vitacura más rápido Ya no es lo mismo de antes Vitacura, fíjate que desde que pusieron ese metro en Manquehue Como que se ha llenado de gente negrita, ¿no? Y la idea nace un poco de eso y de contar la historia un poco que yo siento que nos refleja a muchos chilenos Que es la historia sobre un chico que es más bien mamón, que le cuesta un poco desapegarse de su mamá Y que cuesta un poco enfrentar este desafío de presentar su primera polola a su madre y luego en la película a toda su familia Eso es básicamente la película ¿Y de qué es el comercial? De esto ¿Calzón vibrador? ¿Pero la caca está vacía? Sí, pues es que lo tengo puesto Las modelos de comerciales no usan calzones con vibrador La película está 100% basado en nuestra relación con ella, de hecho el personaje se llama igual que mi mamá Habla igual que mi mamá, se viste igual que mi mamá y dice las cosas que dice mi mamá Y es un poco la radiografía de nuestra vida con ella y nuestra experiencia con las primeras pololas, con los primeros amigos que le fuimos presentando a nuestra mamá Yo siento que la evolución de las dos películas ha sido notoriamente positiva, tanto en calidad como en espectadores en cuanto a la taquilla La primera película en libre piscina hizo 40.000 espectadores, la segunda hizo 80.000 babysitter Y buscamos que pase lo mismo con Mamá Ya Crecí, queremos ir ampliando a nuestro público Que el público que vio las primeras dos películas y les gustaron, vayan a ver esta Y los que no la hayan visto, por lo menos en el cine, vayan a verla para que den una oportunidad, un producto que busque detención Tal como lo hacen las películas gringas o de otros países, pero acá en nuestro país Mi amor no prefiero... ¡Mamá! ¿Tú qué? Pero mamá sale, mamá Mamá, ya crecí Y usted se ha bañado en la mar, desnuda Muy pronto en Cinex